Este proyecto que plantea tener un desarrollo para el Distrito de Buenaventura en un tiempo de 20 años, no solamente es visto con buenos ojos por las comunidades negras de esta parte del país, sino también por su sector comercial, a través del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alexander Micolta. Es un hito para Buenaventura esta posibilidad que se está gestando con este acuerdo de voluntades entre la Gobernación, la Alcaldía, el DNP, las comunidades, nosotros como representación del sector empresarial privado asentado en la zona donde va a desarrollarse el proyecto CAEP y fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo territorial de nuestro Distrito de Buenaventura. Es de resaltar que ese proyecto estaría generando más de 60.000 empleos en el Distrito de Buenaventura.